Estimados amigos, se han preguntado cuáles son las principales necesidades de nuestro país. Existen muchos temas pendientes por desarrollar y existe mucho trabajo por hacer. Desde Centrum Católica tenemos en el Centro de Competitividad, en el Centro de la Mujer, en el Centro de Progreso Social, mucho conocimiento aplicado en nuestras investigaciones que puede ser utilizado por el gobierno tanto nacional y los gobiernos regionales para poder desarrollar políticas públicas a favor del bienestar de nuestra población y no solamente concentrarnos en el crecimiento económico, sino también en el progreso social de nuestro país y en equilibrar la situación entre los hombres y las mujeres del Perú. Este 17 de noviembre desarrollaremos en la Pontificia Universidad Católica del Perú los foros universitarios de reflexión política, donde tendremos oportunidad no solamente demostrar lo que hemos conseguido en nuestras investigaciones, sino además debatir al respecto y ver cómo es que podemos rescatar esta información para crear políticas públicas que nos lleven a los resultados que nosotros deseamos como país. Así que los invito a que participen este 17 de noviembre y los esperamos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Gracias.